Cumplimos con el objetivo del fortalecimiento institucional del estado, ya que nuestra razón de ser es prestar servicios de calidad a la población, ya que a ella nos debemos todos. Por tal motivo, debemos garantizar el mantenimiento de la legislación nacional e internacional y garantizar el uso adecuado del erario nacional. Por consiguiente, hago una cordial invitación al señor presidente de la república para que los ministerios que conforman el organismo ejecutivo puedan incorporarse en un futuro próximo a este convenio y unir esfuerzos por una manera diferente con instituciones fuertes que responden a las necesidades de la población para transformar estos fragelos que socavan el régimen de legalidad y el sistema democrático. Es necesaria la colaboración de todos los sectores que componen la sociedad guatemalteca. Y en este sentido, quiero brindar un sincero agradecimiento a la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la embajada de los Estados Unidos de América y NL por el apoyo técnico y financiero brindado para la implementación de proyectos de beneficio colectivo. Por tanto, y para concluir, deseo felicitar al señor presidente constitucional de la república por su incorporación al presente convenio, así como reconocer el valioso compromiso de las demás instituciones signatarias, instándolos a trabajar al unísono por la construcción de una mejor nación, ya que nuestro país merece un buen gobierno que trabaje con integridad, transparencia, y probidad para el alcance del bien común de todos los guatemaltecos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias señora fiscal general. En este momento invito a la concurrencia a ponerse de pie para el intercambio de cartas de adhesión entre el señor presidente de la república de Guatemala, doctor Alejandro Eduardo Yamatey Falla, la señora fiscal general de la república y jefe del ministerio público, doctora María Consuelo Porras, los invito a mantenerse en pie para la toma de la fotografía oficial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar. A continuación, la presentación del informe de avances del convenio de buena gobernanza por parte del señor licenciado Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario de Asuntos Internacionales de Cooperación del Ministerio Público y enlace técnico en la mesa interinstitucional. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos. Igualmente a la mesa que nos acompaña de autoridades por nombre y cargo. Un saludo desde la comisión. Hemos decidido generar este informe para ustedes por tres circunstancias. La primera, precisamente por el agradecimiento al organismo ejecutivo en la adhesión a este convenio. La segunda es porque este convenio es la primera parte de otro esfuerzo que también se genera por nuestras instituciones acá presentes, que es la lucha de la corrupción y de la impunidad, pero desde el punto de vista ya de la sanción. Entonces, vemos acciones que se están generando en aspectos sancionatorios, ya sea administrativos o de índole penal, pero que también es necesario ponerle atención a la labor preventiva y este convenio está enfocado en ese aspecto. Ya la señora fiscal lo expresó muy bien en su intervención. En ese sentido también es importante tomar en cuenta que al momento de firmar este convenio pasado, en el mes de octubre, teníamos la participación de varias instituciones. En este momento, en algunas de estas instituciones ya ha habido cambios en sus altas autoridades. En el organismo judicial, a pesar de que se mantiene la Corte Suprema de Justicia en esta gestión, la presidenta Silvia Valés pues asume el cargo en el momento que ustedes lo conocen de hecho público y sobre esa cuenta, pues es importante poderle informar, a pesar de que haya tenido información a través de los enlaces técnicos, es importante que desde este ámbito ustedes puedan conocer qué se está haciendo. Igualmente tenemos este asunto en el Ministerio de Finanzas Públicas, también en la Superintendencia de Administración Tributaria e igualmente lo tenemos en la Asociación Nacional de Municipalidades. De manera muy breve, yo quiero comentarles que el objetivo del convenio está en torno a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la prevención de la corrupción e impunidad. Ustedes en la presentación que estamos transmitiendo en este momento pueden observar, lo hemos desarrollado de manera escalonada para que puedan comprender que cada uno de estos objetivos están concatenados y en este sentido el poder alcanzar cada uno de ellos van a permitir ir avanzando en esta escalera hasta que lleguemos al punto óptimo de una coordinación interinstitucional de manera digital. En este sentido, si ustedes recordarán los que ya nos habían acompañado en las reuniones previas de alta autoridad e igualmente les informamos en este momento las altas autoridades, ustedes hicieron una delegación de enlaces técnicos que ha estado generándose en reuniones en tres aspectos fundamentales. Esta comisión técnica, digamos, atiende un aspecto que es desarrollo de malla curricular, capacitación y sensibilización de los distintos funcionarios y autoridades administrativas del Estado de Guatemala. Una mesa técnica que está conformada para el tema de plataforma tecnológica y una mesa técnica que se había platicado en su momento para la atención de un grupo consultor, digamos, de dudas y circunstancias que puedan estarse generando en el uso diario del ejercicio de la función pública. En ese sentido, en consecuencia, nosotros queremos presentarles a día de hoy los avances que tenemos. El primero es que ya hemos desarrollado la primera capacitación en torno a los alcaldes electos para el periodo 2020-2024. En ese sentido ya tuvimos capacitaciones en el mes de diciembre, en el mes de febrero y en el mes de marzo. E igualmente, podemos observar en la dinámica, perdón, en la diapositiva que ustedes ven en este momento, que al día de hoy tenemos 364 funcionarios de diversa índole y de distintas circunstancias en el ámbito municipal ya capacitados. Ahí queremos agradecer el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a través de INL, al señor Hugo Guevara, a la licenciada Susana Mendía y también al licenciado Manuel Ramírez, que ha sido fundamental en el aspecto del desarrollo de esta malla curricular y que eventualmente ya en el desarrollo de las distintas circunstancias que se generan en el monitoreo de estas capacitaciones, hemos tenido una retroalimentación muy positiva de parte de los alcaldes y de los funcionarios de las municipalidades. Igualmente, queremos informarles que en el ámbito del del de la de la emergencia del COVID-19 se ha hecho también ya un análisis en la comisión técnica, ahí quiero igualmente agradecer a todos los enlaces designados por parte de ustedes en esta comisión técnica, algunos nos acompañan aquí hoy de manera presencial y algunos otros están conectados por las plataformas virtuales, a ellos agradecerles este trabajo desarrollado en conjunto, si es posible trabajar de manera coordinada y de manera interinstitucional para poder lograr un solo esfuerzo y este es el esfuerzo y el efecto que vemos el día de hoy materializado. Como les decía, en el ámbito de la emergencia del COVID-19 hemos cambiado la forma de desarrollo de la malla curricular con el fin de que ésta pueda generarse ahora a través de capacitaciones virtuales y en este sentido podamos llegar hacia cada uno de los funcionarios públicos en el ámbito de lo que implica la coyuntura, la comprensión del ejercicio de la función pública en esta, en el ejercicio de digamos de la emergencia del COVID-19 que se utilizan digamos algunas veces aspectos excepcionales en la normativa que se genera en cada una de nuestras instituciones, en la normativa de compras y contrataciones, en las normativas del ejercicio de funciones diversas que ustedes como pueden observar los miembros y signatarios de este convenio son de diversa índole y tienen funciones diferentes y en consecuencia esta malla curricular está diseñada en este momento para que Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas, Superintendencia de Administración Tributaria e igualmente la Superintendencia de Bancos junto con el Ministerio Público puedan colaborar en la capacitación y en el acercamiento a las autoridades diversas. Igualmente queremos hacerles mención a ustedes que el día de hoy se fortalece este convenio porque la adhesión del del organismo implica dos circunstancias sustanciales. Uno, incorporamos además a todos los demás ministerios y entidades que pertenecen al organismo ejecutivo. Hoy nos acompaña también la Secretaría General de la Presidencia que tiene a su cargo diversas secretarías que estarán en torno a este tema y además también entender que en esta unión de esfuerzos esto brindará dos herramientas, perdón, dos insumos sustanciales. Uno, lo que el Ejecutivo trabaja con el centro de gobierno en términos de ubicar en dónde hay cuello de botella, en dónde hay circunstancias donde estamos fallando y que el análisis y acercamiento en primera instancia de la capacitación y sensibilización nos permita tener retroalimentación de las distintas autoridades y en consecuencia podamos darle una solución para que la función preventiva funcione. La función preventiva es primordial, el ministro ha generado distintas mesas de trabajo interinstitucional y aquí agradecemos a ustedes que se hayan sumado a este esfuerzo, que lo han hecho propio, porque si trabajamos todos juntos en la materia de prevención, estaremos descongestionando sobremanera todas las actividades posteriores, digamos que tienen que ver ya sea con sanción administrativa o con sanción en el ámbito penal. Entonces, agradecemos señor presidente su adhesión el día de hoy, vimos también en el cruce de cartas que usted hizo llegar a través de la misiva correspondiente, que usted ya menciona, incorporar a todas las entidades que dependen del ejecutivo y por eso nuestro agradecimiento sustancial en ese sentido. Acá les muestro yo también el desarrollo que tenemos en el tema tecnológico. Yo quiero tomar las palabras del señor presidente y de la señora fiscal en una reunión que tuvimos en casa presidencial en el ámbito del convenio anticorrupción y establecer que del esfuerzo que ustedes han generado ya hay una reunión previa, digamos, del equipo informático del Ministerio Público con la Contraloría General de Cuentas, pero que eventualmente lo iremos haciendo crecer a todos los miembros de la mesa para entender ese diagnóstico de necesidades tecnológicas que nos permitan en su momento conectar a todo el estado de Guatemala de manera digital, con el objetivo de que estas supervisiones, estas revisiones, estos acompañamientos en el ámbito de lo administrativo, permitan tener un adecuado seguimiento y monitoreo del ejercicio adecuado de la función pública, pero que además también permita ir solventando en ese momento las distintas circunstancias, lo que pueda ser subsanado, que se subsane, lo que tenga que generar la Comisión Técnica de Propuesta para Cambio Normativo y además también lo que obviamente tenga que pasar al ámbito sancionatorio, pues tendrá que pasar con mecanismos también propios, ¿verdad? El Ministerio Público ya ha ido trabajando con algunas de sus instituciones en términos de generar enlaces virtuales de presentación de denuncias electrónicas para que el expediente se origine de manera electrónica desde el inicio. Eso nos ayuda en el desarrollo de no incorporar tanto dato, digamos, en términos de los servidores que son la complicación en este aspecto de lo tecnológico y en consecuencia también darle un seguimiento adecuado a las distintas plataformas y además con eso permitirle también a la población que puedan acceder de alguna manera a sus expedientes que ubiquen en donde están, están en este momento en cada una de la línea del proceso administrativo o penal a cargo de qué unidad o de qué fiscalía o de qué dependencia y en consecuencia poderle rendir cuentas a la población del ejercicio adecuado de nuestra función pública. En consecuencia no me queda más que agradecerles, esta es la presentación que tenemos en el primer momento como como comisión técnica y solicitaría muy amablemente también el señor presidente que pudiese delegar un enlace técnico de alto, perdón, un enlace de alto nivel y que con este enlace de alto nivel tengamos ya las coordinaciones técnicas en las distintas tres mesas que estamos funcionando en este momento. Así que muchas gracias a todos y también un saludo a los que nos acompañan en las plataformas virtuales. Tengan un buen día y Dios les bendiga. Muchas gracias licenciado Pineda. A continuación lo invitamos nuevamente al podio para el siguiente punto. Por favor. Muchas gracias. Únicamente si ustedes pueden observar en su agenda tenemos puntos varios. Yo quisiera dar el uso de la palabra a la señora fiscal y al señor Contralor General de Cuentas para que en ese orden puedan hacer una propuesta a la mesa de alto nivel en este momento con el fin de poder dar seguimiento a las acciones que ya las comisiones técnicas están desarrollando pero que implicará también un visto bueno de parte de ustedes en este momento para que en consecuencia nosotros podamos materializarlo y rendirles un informe posterior al respecto. Así que muchas gracias. Por favor señora fiscal y luego señor Contralor. Muchas gracias. A manera pues de poder avanzar un poquito todo proceso pues tarda sin embargo nosotros estamos platicando porque hay una generación de obras inconclusas que están a nivel nacional y consecuentemente nosotros tenemos que retomar ese tema para ver la responsabilidad de las autoridades muchas salientes, muchas reelectas, pero nosotros tenemos que establecer pues como fiscalizadores cómo van esos temas. En ese sentido pues vamos a iniciar todos los requerimientos a través de auditorías internas a toda la municipalidad de esa manera que nos establezcan que obras están inconclusas, la fotocopia del contrato a manera de establecer parámetros, el cuánto por ciento ya está finalizado, el cuánto por ciento hace falta, a manera de accionar como corresponde. Igualmente también a través de estas auditorías internas podemos tener perfectamente los datos de las rendiciones de cuentas de el uso adecuado que puedan estar haciendo ahorita por la emergencia. Verá, la emergencia no implica hacer y deshacer del fondo, del presupuesto, sino que viabilizarlo en una forma ordenada, siempre guardando la legalidad en todos, en todos los insumos que se puedan ir comprando. Sobre esa base, entonces nosotros tendríamos todo el equipo, toda esta mesa técnica, cada quince días o cada mes vamos a rendirle a la población cómo está verdaderamente haciéndose uso de el presupuesto a nivel nacional, para que no haya ninguna y consecuentemente lo que no se esté llevando a cabo debidamente, pues ya tomaremos las acciones administrativas o penales correspondientes, a manera de que no obstante no tener la herramienta tecnológica, nosotros vamos a empezar a accionar para poder empezar a generar toda la información de rendición de cuentas al pueblo de Guatemala. Son pues de las propuestas que con el señor Contralor ya las hemos conversado, a manera de que tengan una solución todas esas obras que están tiradas, sobre todo ahorita que viene el invierno, que hay puentes verdaderamente descontinuados, no terminadas, calles que están destruidas, en fin, a manera de ver realmente la solución que le podamos dar y que se puedan estar ejecutando las fianzas que aún están por ejecutarse y responder los responsables de esta inconclusión de obras en el interior de la república y consecuentemente poder ir apoyando al nuevo gobierno local en su justa dimensión, ¿verdad? Y fundamentalmente dándole la respuesta coherente a la población guatemalteca, que no vea pues con desconsuelo, sí, de que las obras se quedan tiradas y ahí se quedaron, ¿verdad? Esta convenio de gobernanza va a dar todo este acompañamiento, no solo para darle la respuesta al pueblo guatemala, sino por el otro lado, para poder deducir las responsabilidades correspondientes e irle limpiando obviamente la mesa a cada uno de los alcaldes del interior, ¿verdad? Ese es el ahorita el objetivo fundamental que queríamos comunicar con el señor contralor, a manera de que si estamos de acuerdo, todos lo vamos a emprender inmediatamente, en un mes tenemos resultado y hasta damos la primera conferencia de prensa o comunicado conjunto, no vamos a manejar temas individuales por cuanto que va a ser en el marco del convenio, entonces los comunicados mensuales van a ser por todas las autoridades que integramos y somos signatarios del convenio. Si tiene algo el señor contralor, le agradecería. Gracias señora fiscal, muy buenos días a todos. Efectivamente, el día catorce de mayo ya se hizo una solicitud formal a CEGEPLAN, donde estamos pidiendo el listado de todas estas obras inconclusas. Eso sí es pérdida para el estado, no es posible que las obras estén abandonadas, ahí tiradas y que no se haga nada. Entonces, en esta, en este sentido, con la señora fiscal hemos estado hablando que se retome esto. Si hay un proceso legal, que sea a quien corresponde, pero que venga alguien más y que venga a terminar estas obras para que no sea un menoscabo al estado. Entonces, ya estamos trabajando en eso, quedaron que el día viernes en el listado y este listado, pues lo vamos a cruzar, como bien dice la señora fiscal, con los auditores internos que nos estarán trasladando los informes de cada una de sus instituciones. Aparte de eso, también estamos viendo en beneficio de la justicia y una mejor fiscalización que vamos a emitir una normativa para todos los auditores internos, tanto de las municipalidades como de las demás instituciones de gobierno central, donde ellos semanalmente nos estén trasladando informes de lo que están haciendo en en relación a la crisis que tenemos del COVID-19. Así, nosotros podemos tener una mejor fiscalización, aprovechar los los medios que tenemos tecnológicos para que así, de esta forma, sea la rendición de cuentas lo más transparente posible. únicamente. Gracias. Muchas gracias, señores funcionarios. A continuación, voy a invitarlos a que podamos conocer un poco más del convenio de buena gobernanza a través del plan estratégico quinquenal 2018-2023, la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, impulsa acciones orientadas a la buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. El eje 10 de dicho plan establece acciones para el fortalecimiento del área administrativa en apoyo a la gestión fiscal. Por ello, siete instituciones suscriben el convenio de buena gobernanza, el cual tiene por objeto la instauración de mecanismos de cooperación, coordinación y asistencia interinstitucional que incidan en el fortalecimiento de las capacidades de las partes signatarias según su respectiva competencia, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad del gasto público, cultura de probidad, transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción e impunidad para propiciar el buen gobierno. Se implementará un sistema a través del cual se fiscalizará a las y los funcionarios para fortalecer la identificación de casos y garantizar la transparencia, rendición de cuentas y el buen uso del erario. Esto se traduce en confiabilidad. Por medio del convenio de buena gobernanza, el Ministerio Público, Organismo Judicial, Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria y Asociación Nacional de Municipalidades, interconectarán bases de datos en un sistema unificado y trimestralmente presentarán rendiciones de cuentas del gasto público. Esto permitirá identificar casos de corrupción de forma temprana, promoviendo la transparencia y la buena gobernanza. El convenio también está enfocado en el desarrollo de malla curricular para la capacitación a las autoridades recién electas y funcionarios de nuevo ingreso y con ello propiciar la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Zargueta, reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el trabajo coordinado interinstitucional para promover un sistema de fiscalización armonizado con metodologías claras y enfocado en un cambio de cultura de corrupción a una cultura de respeto, con énfasis en la rendición de cuentas y transparencia. A continuación, la intervención del excelentísimo señor Presidente de la República de Guatemala, doctor Alejandro Eduardo Llamatey Falla. Gracias. Muchísimas gracias. Señora Presidenta del Organismo Judicial, señora Fiscal General, señor Superintendente de Bancos, señor Ministro de Finanzas, señor Contralor General de Cuentas, señor Superintendente, señor Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, señor Embajador de los Estados Unidos, tengan todos ustedes muy buenos días. La verdad es que siempre diremos que la buena gobernanza es el resultado de sumar la transparencia, la rendición oportuna de cuentas, pero sobre todo el combate a la impunidad. Tenemos que hacer y sumar esfuerzos, sin duda alguna, porque hoy es el momento de recuperar la credibilidad que se perdió en las instituciones públicas durante muchos años, en los cuales hemos vivido bajo regímenes que han hecho de la corrupción una forma de vivir. Hoy es tiempo de luchar contra eso. Pero no le quepa la menor duda, señora Fiscal, que todos los ministerios se sumarán a este Pacto de Buena Gobernanza, porque esta debe ser una lucha institucional y tenemos que fortalecer las instituciones dando resultados. También quiero decirle que pongo a su disposición, como ya lo hemos hecho antes, a la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que será uno de los que integrarán las tres mesas, que estarán nuestros representantes a cargo de la licenciada Leila Lemus, el coordinador de la Comisión del Gobierno Abierto Electrónico y el señor Óscar Dávila de la Comisión contra la Corrupción, quienes serán los representantes para que puedan estar en las mesas de alto nivel. Sin embargo, quiero decirle que el día de ayer hicimos la presentación ya oficial de SNIP-GT. Por primera vez en la historia, todas las obras de gobierno, todas, absolutamente todas, van a estar a un clic de distancia. A través de poder llevar el control, apachando en la página SNIP-GT, la obra que quieran. Para la Contraloría va a ser muchísimo más fácil, porque va a poder verificar ahí, desde la contratación, desde el evento que da origen a la contratación, el contrato, y cómo se van sacando las obras por medio del avance físico, el pago financiero, de manera que todo vaya de la mano. Pero sobre todo, principiamos a erradicar esa cultura de dejarlo todo a medias. Tenemos muchísimas obras a medias que se han hecho durante muchos años. Hace pocas semanas, el señor Contralor de Cuentos nos dio una salida para que podamos terminar el hospital de San Pedro Necta, que lleva ya 10 años de estar tirado. Y fuimos a hablar con el señor Contralor y le dijimos, miren, no podemos seguir en esta emergencia con un hospital a medio construir, tirado en un lugar que es importantísimo, el norte de Guobetenango, donde el acceso es imposible, es muy difícil, necesitamos terminarlo. Y el Contralor nos ayudó a que se pudiera dirimir algo que va a más de 10 años de estar ahí. Hoy estamos a punto de principiar el concurso para poder terminar la obra. Ya las responsabilidades civiles o penales de los que fueron eso, serán ustedes los que tienen que evaluar. Para nosotros nos corresponde terminar la obra, pero no solo es un hospital. Hay carreteras, hay libramientos. Ahí tenemos el de Chimaltenango, que ahorita lo tenemos que tener cerrado porque hay peligro de que se derrumbe por las lluvias. Con eso deberíamos estar trabajando, independientemente de quién vaya a ser el responsable o quién fue el responsable. Eso nos deberían de permitir poder terminar la obra, concluirla, diseñarla adecuadamente. Ponerla en funcionamiento porque eso libera las presiones que se dan en ese sector por el tráfico pesado. Miren, sinceramente, con el SNIP-GT y esta participación multi-interinstitucional nos va a permitir poder hacer que efectivamente los sueños de una Guatemala diferente sean realmente una realidad. Pero eso estaría, cojo, si no nos atrevemos a hacer algo. Hoy, señora fiscal, señora presidenta del organismo judicial, estimado pueblo de Guatemala, quiero decirles que este viernes, en una reunión que sostendré con personas de la sociedad, voy a exponer el plan del gobierno para que le entremos a la reforma constitucional para el sector justicia, porque no podemos seguir permitiendo que tengamos un sector justicia en manos de algo que vimos que fracasó, como los modelos de las comisiones de postulación. Hoy, señora fiscal, esperaría que el viernes usted me acompañe en la presentación que haremos en caso presidencial a lo que hemos denominado el inicio del Consejo de Estado, en donde haremos la presentación de los cambios que queremos hacer para que ahorita, antes de que sea electa la nueva Corte Suprema de Justicia, estaremos en el proceso de la reforma constitucional que nos asegure a los guatemaltecos que la próxima Corte Suprema de Justicia, que no importa, que tome el año entrante, que tome sus lugares el año entrante, que tome posesión el año entrante, no importa, pero ya debemos de acabar de una vez por todas con la justicia en manos de las personas que la han tenido como su feudo. Yo agradezco sinceramente la opinión que muchas veces me ha vertido la señora presidenta del organismo judicial al respecto a la reforma judicial. Yo sé que tenemos el apoyo de la actual Corte Suprema de Justicia para que le entremos a reformar de fondo el tema este, tan álgido en este momento de la reforma a la Constitución en el sector justicia. Así que lo espero este viernes, en donde ya tenemos la presentación y iniciaremos ya el proceso de discusión previo a elevarlo al Congreso de la República y esperaría que como buenos ciudadanos vayamos al Congreso de la República con un solo bloque a pedir que sea entrado ya el proceso conocido, ya el proceso de reforma a la Constitución y podamos poder principiar a soñar con que también vamos a tener una reforma en ese sector que tanta falta nos está haciendo. Ya serían dos de los tres organismos del Estado que asumen la responsabilidad de hacer cambios. Y creo que el organismo legislativo también va a hacer lo propio al aceptar que esta reforma constitucional pueda ser llevada a cabo en los próximos seis meses. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. Con la intervención del presidente damos por la presente actividad, así que invito a la concurrencia a ponerse en pie para despedir a las autoridades de la mesa principal. Muchas gracias. 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 Gracias.